Mi Hoyo, el estudio chino encargado del desarrollo de Genshin Impact, ha lanzado un plan futuro para las próximas actualizaciones del juego en PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, iOS y Android. Antes de que acabe el año se actualizará gratuitamente dos veces, una en noviembre y otra en diciembre. En ambos patches se implementarán nuevas zonas, eventos y múltiples mejoras menores. Y con ello, aseguramos que este juego ha tenido muchísimo éxito y muestra el verdadero potencial que tienen los móviles para los videojuegos.